Refugiándonos del frío, de la lluvia y tomándonos un café y un té. Pues todo el mundo nos ha rechazado. Segunda opción que hemos barajado. En Japón, el día 14 de marzo, o sea un mes después de San Valentín, es el día blanco, White Day. Estamos pedaleando muy muy bien, la carretera es súper chula. Buenos días, por decir algo. Bueno, hoy, bueno, anoche dormimos aquí, por aquí detrás de mí, debajo de este puente de la autopista. Parecía un buen lugar, la verdad, pero al final nos hizo un poco de aire y pasamos un poquito de frío, no demasiado. Y sobre todo hacía mucho ruido porque estábamos debajo de camiones y coches durante toda la noche. Pero bueno, bien. Nos hemos despertado con el cielo nublado y lloviendo. Y no ha parado de llover, son las nueve y media y ya, y no ha parado de llover. Hemos recogido todo, hemos desayunado, ahí está Israel recogiendo las últimas cosas. Queríamos ir a la biblioteca, pero ayer ya comprobamos que está cerrado por el tema del coronavirus. Así que hemos decidido ir a un sitio, que ahora os enseñaremos dónde, muy a nuestro pesar, pero bueno, para poder refugiarnos y poder hacer algo hoy. Bueno, pues aquí estamos en el McDonald's, tomándonos un café y un té y vamos a aprovechar para trabajar un poquito. No es nuestro lugar favorito. Hay veces que tenemos que hacer estos sacrificios. A ver si deja de llover pronto. Por cierto, hemos llegado al McDonald's y en el parking nos hemos encontrado con otra bicicleta, de ciclo viajero, por supuesto, con alforjas y tal, y con un cartel de... Estoy dando la vuelta a Japón. Todos los ciclo viajeros de este pueblo hemos pensado en lo mismo porque no hay otra opción y a ver si averiguamos quién es y charlamos con él o algo. Primer cartucho para ver dónde podíamos pasar la noche era Couchsurfing, Worms Hour, etcétera, etcétera, todas estas redes. Nada. Entre que la gente no puede o tienen un poco de miedo por el tema del coronavirus, pues todo el mundo nos ha rechazado. Segunda opción que hemos barajado, los bomberos. ¿Por qué? Porque, bueno, otros viajeros nos han contado que en otros países han ido a preguntar a los bomberos y siempre les han dejado algún hueco para poner la tienda o lo que sea. Entonces no teníamos mucha fe en Japón, la verdad, pero hemos querido probar, hemos ido a preguntar y, por supuesto, nos ha dicho que no, que no hay un sitio para esto, entonces que no se puede. No hay, lo siento, no hay un lugar específico para gente cicloviajera que no tiene dónde dormir y quiere echar la tienda. Así que vamos a ir a barajar nuestra tercera opción. Ya que hemos venido al supermercado, vamos a aprovechar para contaros una cosa, que en Japón, el día 14 de marzo, o sea, un mes después de San Valentín, es el día blanco, White Day, que se lo han inventado, se lo han sacado de la mano, porque el día de San Valentín en Japón es para que una chica le regale chocolate al chico que le gusta. Bueno, al final, cuando eres adolescente sí que se lo das al chico que le gusta y cuando eres adulto se lo das a tus amigos, familia, bueno, lo que sea. Pero el día blanco es para que el chico que ha recibido chocolate le devuelva lo mismo, o bueno, lo mismo, algún regalo, algún detalle a la chica. Entonces aquí tenemos detalles, bueno, chocolatinas preparadas, obviamente, para regalo, para este día específico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Buenos días! Bueno, por fin ha salido el sol después de ayer todo el día encerrados en un McDonald's. Hoy podemos pedalear, aunque por la tarde dará un poco de lluvia, pero bueno, ahora ha salido el sol y ahora es que tiene buena pinta. Igual nos quitaremos alguna chaqueta y todo a lo largo del día. Aunque todavía está activa la alarma por viento en toda esta zona, sí que está activa hasta hoy a las 12 o la 1 del mediodía. Y esta noche va a llover y no tenemos ni camping, ni refugios, ni nada, a la aventura. Debajo de un árbol nos pondremos si hace falta. ¡Comienza la aventura! ¡Vámonos! Por fin nos ha salido un día soleado, estamos pedaleando muy muy bien. La carretera es súper chula, así rodeando una península que estamos visitando. Las olas... bueno, bueno, muy 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 guay. Pero no se ve. ¡No se ve! Estas nubes que no se ven son nubes que están acechando y no sabemos qué es lo que va a pasar. En teoría las previsiones dan lluvia, lluvia, lluvia hasta mañana de madrugada. ¡Cambio de prefectura! ¡Cambio de prefectura! ¡Cambio de prefectura! Bueno, ya hemos terminado la jornada de hoy, que nos ha gustado muchísimo. Ya os lo ha dicho Israel antes, paisajes espectaculares, súper buen tiempo. Hemos disfrutado mucho, la verdad. Y las cuestas, había cuestas, pero no eran demasiado prominentes. Entonces nos han venido bien para entrenarnos. Y hemos llegado a una ciudad que se llama Itó, aquí ya hemos encontrado sitio para dormir, pero como hoy ha hecho calor y hemos sudado bastante, hemos venido a este onsen y nos hemos dado una ducha caliente. Vamos a ver cómo ha sentado el baño. ¿Inventarán los baños públicos en España? Vamos a comprar algo de cenar. Ya estamos aquí afincados. Hemos, hemos encontrado un techo. No sé si se ve. Maia, lo enseñamos. Y bueno, hay una mesa, un banco. La tienda cabe justo en el centro. Además, ayer hacía 6 grados con un viento bacanado del infierno. Y hoy, a la misma hora, hace 0 viento, 0 y 16 grados. Una gozada. Sí. ¿Dónde hay que filmar? En teoría, ahí va a llover un montón. Suponemos que se ha retrasado y lloverá mañana. Pero bueno, esta noche esperemos dormir como angelitos. Sí. Y ya veremos mañana. ¿Qué pasa? ¿Si llueve, no llueve, pedaleamos o vamos a las mantonas otra vez? ¡Cambio de prefecta! ¡Cambio de prefecta! ¡Ay, coches!